¡Suscríbete al canal! ¡Eclipses! Una lágrima corre por tu mejilla Una lágrima de dolor Te pasas las noches muy triste y sola Pobre muchacha, ¿qué vas a hacer? Ya sientes los latidos de su corazoncito Sientes pataditas en tu pancita Fruto de aquel amor que siempre soñaste Y ahora tus secretos me gritas al viento Todas chicas solas ¡Sacrame! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él se ha llevado toda tu inocencia, él se ha llevado a tus mejores daños Solo te queda pedirle que vuelva, para que tu hijo crezca su padre Yo sé que lo amaste, te sientes tan sola, y le pides que regrese Y a tu hijo nacerá, en tu ser, con caer ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Regresarte necesito, nuestro hijo nacerá Un sentimiento de realidad, de cuando va a la gama Canciones que gasta el corazón ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Regresarte necesito, nuestro hijo nacerá ¡Viva esas manos! ¡Viva esas manos! Regresarte necesito, nuestro hijo nacerá